Hola, soy Dani García. Estas son las cinco cosas que no aguanto, que podrían ser 20. 1. Los parkings. No soporto esos parkings donde casi no puedes entrar y cuando te has vuelto vas a aparcar. Es absolutamente milimétrico y enano. No aguanto las bolas de coco. No aguanto ir a un hotel, meterme en la ducha y que para abrir la ducha esté justo debajo del agua. No aguanto que cojan mis cosas personales en la oficina y muchísimas cosas que me mandan y las abran. Eso no aguanto. Y tampoco mando mi informático, que es aquí detrás, porque nunca tengo wifi.